Colombia le gana a Uruguay pero en una ronda de penales, esta es la predicción para la siguiente fase de la Copa América ya que Colombia se enfrenta contra Uruguay en la misma y Argentina le empaca 5 goles a Canadá en esta próxima fase quedando Argentina y Colombia en la final de la Copa América 2024. Puse que Uruguay eliminaba a Brasil y eso salió, Colombia atacó en este caso a Panamá y con una sorpresa de dos goles más Brasil se quedó por fuera. Buenos días, tardes o noches, para todos los que comentaron el vídeo anterior sin vérselo completo porque eso fue lo que les dije y esa fue la tarea y se comieron toda la predicción inicial que no era la real, pues les digo se acertaron la mayoría de resultados y esta vez les digo vuelvan a ver el vídeo completo. Ganó Brasil, ganó Colombia, ganó Argentina, el único que se descachó dentro de los resultados que di fue la victoria de Venezuela que en este caso Canadá le ganó. Lo que no se acertó o no se acertaron fueron los marcadores, en este caso bueno, para los que han dicho y vuelvo y digo solo se vieron unos segundos del vídeo y criticaron esta vida y la otra, yo no soy especialista en ese tipo de cosas pero estoy haciendo un experimento para ver cómo se predicen en este caso los juegos o los resultados de partidos porque hay mucha gente avivata, viva, que saca ventaja de ese tipo de cosas y logra llegar a gente que acertando digamos unos resultados incluso a medias como lo hice yo, pueden llegar a estafarlos más adelante, entonces quiero comprobar qué tan fácil es llegar a hacerlo y digamos que hice un 50% de la tarea. No se acerté puntualmente los marcadores, Colombia por lo menos me pasó dos goles de los tres que yo había predicho y en este caso pues por lo menos ganaron tres selecciones de cuatro que predije, entonces para esta nueva predicción estoy haciendo la misma y para los que no sabían y dicen ¿cómo así? pero si dijiste que Colombia iba a quedar eliminada, pues no, no se vieron el vídeo completo y no les voy a explicar sino que vayan a ver el vídeo por si no entendieron, a usted de Argentina, de Brasil y bueno de Panamá y bueno de muchas partes que me escribieron. Entonces vamos a estar pendientes qué pasa con esta segunda parte o fase del experimento para que ustedes sepan qué tan fácil a veces es predecir sin tener ningún tipo de habilidad de este tipo de cosas y más adelante decir, vea yo predije este resultado, predije esta cosa, esta otra, le cobro tanto por una sesión para predecirle su vida o qué sé yo y usted cae incauto y paga su plata. Vuelvo y digo, este tema está dentro de un canal paranormal pero es que dentro de lo paranormal se ve que la gente haga predicciones a futuro como si ellos viesen lo que va a pasar. No digo que haya gente que no tenga esas habilidades, sí las debe haber, aunque es bastante complejo y no es todo mundo como aparece en internet, como les dije, les dan crédito porque están acertando. Ustedes me dicen cómo va a quedar el marcador en los comentarios para Colombia, Uruguay y Argentina, Canadá. Recuerden, puse que Uruguay eliminaba a Brasil y eso salió, no con el marcador que puse, pero se cumplió. Colombia atacó, en este caso a Panamá y con una sorpresa de dos goles más, Brasil se quedó por fuera, en este caso Venezuela no le pudo ganar a Canadá y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Yo soy Steven Sarres Sandoval y les dejo la pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Los espero en las críticas. Chao.